Hola Marietta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javier? Pues nada, estamos aquí en las oficinas de ANOR para comunicar que el próximo 19 de octubre celebraremos aquí el lanzamiento del nuevo índice de buen gobierno corporativo 2.0. Efectivamente, el 19 a las 12 de la mañana. Yo creo que ha habido algunos cambios versus el que lanzamos hace tiempo, del que ya habían confiado empresas como Prosegur, como CaixaBank, como el Banco de Santander. Efectivamente, lo que hemos hecho es una nueva versión para, por un lado, ampliar el espectro de empresas que pueden acceder a esta solución de certificación en materia de buen gobierno y, además, hemos actualizado su contenido y tratado de darle una mayor consistencia y un mayor valor para las compañías. Con lo cual, un contenido más amplio y con cosas que se están haciendo ahora en el buen gobierno corporativo y vemos ampliado la base de clientes que pueden acceder a esta certificación. Efectivamente, sobre todo, mucha orientación a buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia. Además, hemos contado con la colaboración de empresas que han trabajado con nosotros la confección de este índice. Efectivamente, hemos contado con profesionales de las firmas de Loite Legal, Iguay, Price y el despacho Garrigues que han aportado su conocimiento y su experiencia para que este índice sea una solución muy completa. Pues fenomenal y, además, también hemos contado con el patrocinio del despacho de Cazorla Abogados. Con lo cual, el próximo jueves, día 19, a las 12, nos vemos aquí. A las 12 de la mañana, aquí nos vemos. Fenomenal, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!